Muy buenos días al comisario Ramón García, del cuartel central de bomberos. ¿Cómo le va? Gracias a vos por venir, Ramón. A ver, hablamos de un defibrilador que recibieron como donación. Contanos cómo fue y la importancia que tiene. No sé si todos saben la importancia de tener un cardiodefibrilador cerca. Sí, por ahí es algo moderno, que no en toda la Argentina está reglamentado. Incluso en la provincia de Buenos Aires, por ahí hay lugares que no tienen. Capital Federal es un paso adelante con este tipo de tecnologías que hacen no solamente en este caso un cuartel de bomberos cardioprotegidos, sino toda la zona de alrededor es una zona cardioprotegida. O sea, a nosotros nos resta ahora poder implementar un cartel al frente del cuartel para que los vecinos conozcan de que esa área es cardioprotegida y ante una situación de un paro cardiorrespiratorio puedan acudir al cuartel llamándonos o llenos tal lugar para informarnos de la situación y poder acercarnos con el defibrilador. Sería lo ideal. Entonces que los vecinos reconozcan esa situación, que no es solamente para los bomberos y es de uso exclusivo, sino como todo lo que está en el cuartel de bomberos es justamente para la comunidad. En ese caso, digamos, el personal de bomberos, si bien debe ser uno de los automáticos, pero está capacitado para poder utilizarlo. Hemos venido recibiendo capacitación por gente del SAME, del hospital local, más allá de unas largas capacitaciones que hacemos durante el año, una de las últimas fue justamente el uso de esta tecnología que es muy beneficiosa para todos, más allá de que, como bien decís, es automático y es sumamente sencillo utilizarlo. Puede utilizar cualquier persona porque nos va hablando y nos va indicando cuáles son las medidas a realizar, qué botones hay que apretar, si hay que alejarse, acercarse, continuar con maniobras de RCP manuales. Así que es muy sencillo y esa es la gran ventaja que tiene. Y en caso, perdón, Rodolfo, y en caso de que, digamos, el cuerpo no esté pasando por un paro cardiorrespiratorio, como uno puede presuponer, directamente no se acciona, digamos. No acciona. Al contrario. ¿Cómo llegó justamente este aparato? ¿Cuál es justamente la institución que lo ha donado? ¿De qué manera? La institución que nosotros estamos realmente muy agradecidos es Marca Pasos Tandil, una asociación civil que hace donaciones a distintas instituciones y en este caso nos tuvieron en cuenta al cuartel de bomberos por la probabilidad que tenemos los bomberos luego de situaciones de estrés intensas de poder tener algún episodio de este tipo, que es real. Afortunadamente no lo hemos tenido dentro del cuartel porque muchas veces esas situaciones de estrés desencadenan en algún inconveniente del organismo posterior a la salida del trabajo. Claro. Entonces, bueno, por así estamos con ese tema de que es una enfermedad laboral o es una situación natural del cuerpo, pero realmente las situaciones de estrés que vivimos, los que respondemos a emergencias, no solamente los bomberos, ni hablar del personal de enfermería, la propia policía, que está permanentemente en este tipo de situaciones, pueden generar un problema cardíaco y se puede solucionar en caso de ser necesario con un defibrilador que esté más o menos cercano. Correcto. Perfecto. Estamos conversando con el comisario Ramón García, el titular del cuartel de bomberos de nuestra ciudad. Bueno, se está acercando el verano, la época de mayor trabajo para los bomberos, seguramente ya preparándose, ¿no? Sí, durante todo el año en realidad nos preparamos porque no es solamente... Afortunadamente en Tandil hubo una concientización de parte de un montón de organismos, los cuales hoy por hoy trabajamos en conjunto y eso es muy beneficioso, o sea, no solamente el bombero va y trabaja solo, sino hay un dispositivo muy interesante desarrollado alrededor para poder contrarrestar y disminuir las probabilidades de riesgo para las personas que pueden estar alrededor de ese lugar o las viviendas, que es el patrimonio de ellos. Entonces venimos trabajando obviamente con el personal de salud, porque las ambulancias están siempre con nosotros, con Defensa Civil que articula a todas las instituciones, por así es el rol principal, es quien coordina todo este tipo de situaciones, aportando en el caso de ser necesario camiones también municipales con agua para apoyar las dotaciones de bomberos, para abastecer en el caso de que tengamos el avión hidrante, que es una probabilidad bastante alta de que esté también este año acá. Ah, que tenga como base Tandil. Sí, ya como base ya viene hace varios años, lo que pasa es que hay cuestiones que se acceden a lo nuestro, que puede llegar a destinar el avión en otro lugar, pero si no está en Tandil está a unos 200 kilómetros alrededor, cosa de que en una hora esté operativo en Tandil. De todos modos la idea es que esté en el aeródromo, en el aeroclub, perdón, de la ciudad, de hecho se está, la Defensa Civil está armando, veremos si se puede llegar por el verano, un tanque para depósito de agua permanente, para que en caso de que por algún motivo no puedan acercarse los camiones a abastecer el avión, se pueda autoabastecer desde allí. Bueno, más allá del avión, de la provisión, hay que tener en cuenta las comunicaciones, todos tenemos que estar comunicados para optimizar los recursos, coordinar con el apoyo externo en caso de que el incendio por así demande más tiempo de lo que nosotros podamos en un principio estimar, para eso se convocan los bomberos voluntarios de la zona, tanto de Ayacucho, Raut, Vela, Barker, que están generalmente llegando en 40 o 50 minutos para brindar el apoyo necesario. O sea, son una infinidad de cuestiones que hay que tener en cuenta en el momento en que se desatan este tipo de incendios, que generalmente no se da uno solo, más en verano. Cuando surgen, surgen. Surgen, sí, hemos tenido hasta 10, 12 incendios a la vez, algunos muy pequeños y otros, bueno, que nos han llevado incluso un par de días para poderlo trabajar, sumado a todo lo que se da cotidianamente, o sea, accidentes de tránsito que hay, unos cuantos, incendios de vivienda, lo que mostraban hace un rato con respecto a la aparición de algunos animales. Ah, ahora quería hablar de eso. Todo hay que solucionarlo, de alguna manera, bueno, se va dando prioridad, obviamente, para poder trabajar en forma ordenada, pero bueno, hay que atenderlo como corresponde. ¿Cuáles son los recursos que tiene el cuartel de bomberos, tanto en vehículos como en gente? El factor humano que es fundamental. Fundamental. Porque, bueno, en algún momento se hablaba que ha habido retiros, ha habido ahora incorporaciones también, ¿cómo estamos? Sí, sí, totalmente. El recurso humano es el más importante, es el que más cuesta formar, y cuando se retiran, obviamente, lo que se pierde es más allá de una persona, es un bagaje de experiencia enriquecedora por todos esos años que se pierde, o sea, no está más. Sí, sí, sí. Es tremendo, eso siempre lo valoro desde que vinimos, por eso que se privilegió el cuidado del personal. O sea, se ha ido trabajando muchísimo en la indumentaria de protección personal, en el desfibriladores, algo más también para el cuidado del personal. Los equipos autónomos de respiración autónoma que se han comprado en los últimos años, todos los camiones hoy tienen ese tipo de equipamiento. La policía ecológica, que también está dentro del cuartel, nos ha facilitado unos trajes que se utilizan para intervención con riesgo químico, para trabajar en forma más segura desde la bioseguridad, cuando se tiene que rescatar un óbito que estuvo 3, 4 días expuesto a un montón de situaciones para poder cuidarnos y no contaminarnos. O sea, se ha avanzado muchísimo en eso, se ha trabajado en la optimización de los recursos logísticos, como los camiones. Hoy por hoy todos los camiones están en servicio, están con los frenos como corresponde, con la dirección como corresponde. ¿La escalera? La escalera, bueno, es un paso gigante que se pudo dar ya a fin del año pasado, es un logro enorme que se pudo concretar, junto con un camión, poniendo a Tandil en un lugar dentro de los bomberos de la policía de la provincia muy alto, porque no en todos los lugares hay. Dos preguntas sobre eso, recordarnos hasta qué piso puede operar y si han tenido que utilizarla o no. La escalera tiene 33 metros y estaría llegando aproximadamente a unos 10, 11 pisos. Importante. Depende del ángulo en el cual haya que emplazarla, la distancia en la cual quede la unidad, porque a veces se estacionan de los dos lugares, o sea, hay situaciones que hay que resolver, pero un promedio de 10 pisos de altura lo hemos ejercitado dentro del cuartel, fuera del cuartel. No la hemos tenido que utilizar por suerte, pero bueno, es como el desfibrilador. Ojalá que lo tengamos toda la vida ahí, no sea necesario utilizarlo. Pero si es necesario hacerlo, está, el personal se entrena, como para tantas otras actividades, el uso de esta escalera que realmente es un orgullo, porque la gente que viene a verla se sorprende. Nosotros tenemos la costumbre de sacarla los domingos afuera para que el ciudadano tandilense la vea, porque hay gente que pasa por el cuartel y no se anima a entrar. Sí, claro. Hoy por hoy el cuartel está a puertas abiertas, o sea, hay muchísima cantidad de chicos que se acercan, son muchos realmente. El hecho de tener un comercio muy importante al lado hace que haya un tránsito permanente. Entonces, ingresan y está muy bueno, porque hay gente que puede ver a los bomberos desde otro lugar y siempre se llevan algo para prevenir y para ser mejores ciudadanos. De acuerdo. Dejemos alguna pregunta por el próximo bloque. Rodolfo, yo tengo acá una foto, le cuento a la audiencia, de una tremenda yarará que fue capturada justamente por personal de bomberos. Y le quiero preguntar en el próximo bloque, más allá de cómo operan cuando aparecen estos ofidios, qué precauciones hay que tener. Estamos en una zona de sierras, el verano es propicio para que estos bichitos salgan de recorrida. Bueno, los bomberos también tienen mucha experiencia en este sentido. Bien, a mí me gustaría hablar un poquito también algo sobre cuestiones que tienen que ver con la financiación de todo esto, porque evidentemente hay mucha demanda para mantener toda esta estructura que quizás no la valoramos hasta el momento en que es realmente la ciudad. Y bueno, había quedado por aquí, mostrábamos la imagen de la chica esta que apareció por la zona de la sierra, así que asustó a más de uno. La voy a buscar acá, porque encima fue por la zona del dique. No fue tan metido en medio de la sierra, sino en un lugar donde anda mucha gente. Bueno, y esto de alguna manera tiene que ver con el hecho que los bomberos habitualmente no dicen incendios, no, están para muchísimo más. Para todo. Le recuerdo, si no escuchaste antes de la pausa, un tremendo ofidio, una yarará, una linda yarará que capturaron, claro, los vecinos la vieron, la encontraron por ahí, pegadito a una casa, y hay que decir, ¿dónde van los bomberos? Sí, sí, todo este tipo de intervenciones. Suman un número interesante, como para ejemplificar en total entre incendios y todos los demás servicios, el año anterior, o sea, no este, el anterior tuvimos 1.111 intervenciones entre Vigital y el centro. 1.111 intervenciones. 1.111, sí, en total. O sea, que es una demanda interesante, una exposición interesante. Y, bueno, ocurren este tipo de situaciones que muchas veces uno, por experiencia, está preparado, pero también puede ser sorprendido, porque este animalito, bueno, tiene un tamaño considerable, por suerte la herramienta que tiene el bombero para poderla sacar de ahí. ¿Quién es el bombero? Porque es una persona, digamos, que se especializa además en estas cuestiones. Domingo Bello es una persona, así que realmente, cada vez que hay una intervención de este tipo, se lo convoca a él, porque... Si está de franco, búsquenlo, porque... Sí, 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 él es como que se interesa mucho también, incluso por la naturaleza, no solamente por esto, sino por los perros, y es una persona que aporta muchísimo desde su lugar, como todos, pero bueno, en este tipo de episodios, él es el referente. Correcto. Que tiene el equipamiento para poder levantarlos vivos, en caso de que... Y a veces el equipamiento no alcanza, porque, insisto, vamos a sacar este tipo de animales, un perro que puede ser chiquito, puede ser muy grande... Ah, ¿lo llaman por perros? Sí, 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 por murciélagos, por... Todo. O sea, hay infinidad de cuestiones que a veces se desconocen, que ocurren un domingo, y no hay nadie que lo pueda atender, y bueno, llaman al cuartel de bomberos, y bomberos, si está al alcance, concurran a tratar de solucionar. ¿Qué es lo más insólito que han hecho? ¿El grato arriba del árbol lo hicieron ustedes? Y varias veces. Ah, varias veces. Pero... A mí te que es clásico de la serie, de los dibujitos, pero... Sí, sí, lo que pasa es que a veces hay, insisto, a veces hay prioridades, entonces uno está con otra cuestión y tarda un poco más para atenderlo, porque, o sea, no hay un riesgo... Sentido común, a ver. Pero claro, pero se termina atendiendo, pero sí, insólitos hemos tenido muchísimo, que se pueden contar y que no se pueden contar, como todo, ¿no? Porque siempre... Que no se pueden contar también. Nada, por una cuestión de disposición. Pero hubo un kiosco en la ciudad, hace un par de años atrás, que cuando cerraba, le saltaba la alarma interna, porque había movimiento, y eran dos, este... No, no, palomas, eran dos... ¿Voxílagos? No, 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 bueno, eran aves, sí, chiquitas, gorriones, dos gorriones, que estaba, claro, es una estructura muy antigua, tenía como cinco metros de alto, y volaban y no salían. Claro. Entonces no podía cerrar, y no los podía sacar tampoco. Entonces, bueno, terminó llamando el cuartel de bomberos para ver si podíamos dar una mano con eso. Y uno, ¿cómo puede atrapar gorriones? O sea, es muy difícil. Sí, no lo aprenden, es un premio. Claro, pero bueno, se concurre igual, se trata de entrevistar, y si se puede hacer algo, se hace. Esa vuelta, sí, por suerte, vieron a los bomberos y se fueron. Ah, ¿en serio? Pero bueno, estas cosas que ocurren, ir a rescatar un mono... Cará, eso acá había pasado, ¿no? ¿Lo del mono? En Villa Italia, ¿no? Sí, hace un tiempo, sí. ¿Y ahí cómo se enfrentan con él? Depende de la situación. Depende, porque nos ha pasado que este arribonario puede estar a nivel del piso, puede estar dentro de una vivienda, puede estar enojado, puede no estarlo. Es complejo, o sea, uno no puede estar preparado con todo eso. Con el primate. Una tarea para nada monótona, saben a qué hora entran, qué es lo que van a hacer, pero no saben con qué se van a encontrar. Realmente, cada intervención es diferente. O sea, los vehículos del cuartel, de los dos cuarteles, o sea, tienen herramientas diversas, pero son genéricas. Es imposible tener una herramienta para cada situación, porque son todas diferentes. Vuelvo al tema de los ofirios, hay mucha gente que camina por la sierra, se pueden encontrar. ¿Qué recomendaciones, Ramón, en este sentido? Y bueno, llegado el caso de una mordedura, también, ¿qué es lo que recomiendan hacer? Sí, en el caso de una mordedura, inmediatamente llamar al 107, comunicarse con las personas que son profesionales en esto, que les van a indicar qué hacer, les van a pedir una serie de datos para poder decirles justamente qué es lo que tienen que hacer. Si quedarse ahí, o movilizarse, evaluar si hace mucho tiempo que está sobre la sierra, si está muy lejos, capaz que no fue, porque hay gente que por así pensó que lo picó, y en realidad, o lo mordió, o en realidad era otra cosa, pues ha sido una planta, porque a veces ocurre. Uno entra en pánico y comienza a entender cualquier situación. ¿Mito o verdad de que las víboras de nuestras sierras no son venenosas? No, yo creo que sí. Hay de las dos. Claro. Hay de las dos. Fundamental no quedarse con ese mito y decir, no, no pasa nada, acá no son... No, no. Ante la duda. No, no. Hay llararás, hay falsas llararás, hay creo que algunas corales también. La llarará tiene veneno, es una víbora peligrosa, hay que tenerlo muy en cuenta, hay gente que la sabe identificar muy bien, tiene que ver con cómo termina la cola, cómo es la cabeza triangular, pero no, no, hay víboras venenosas y de las otras también, que a veces no por el tamaño es más o menos peligrosa, sino justamente por las características de la especie, ¿no? Sí, sí, totalmente. Sí, son peligrosas y ante la menor duda hay que llamar a 107 que le van a saber indicar y más vale prevenir que lamentar a posterior. Pero, y hay bastante. El año pasado debemos haber sacado de distintos lugares más de 20. ¿Apa? Sí, 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 había días que iban a dos lugares o a tres dentro de la ciudad. Y en época, dentro de la ciudad mismo, que bajan de la sierra. Claro, la zona que está pegada a la sierra. Y en épocas de incendio, evidentemente el trabajo para ustedes es más complicado todavía porque capaz que van a combatir el incendio y se encuentran con este tipo de... Sí, por así generalmente no lo pensamos porque estamos atentos a tantas cosas, principalmente a estar más atentos a los humanos que a estas especies porque en el mismo incendio, cuando es forestal, cuando es de sierra, que son espacios o áreas muy grandes, tenemos que estar muy atentos a la aparición de personas que pueden andar sacando fotos, que pueden andar corriendo, que pueden andar contingente con chicos, que pueden andar en moto, que pueden andar en bicicleta. O sea, hay diferentes actividades que las personas, por así sin darse cuenta, se están exponiendo y nosotros tenemos que velar por la seguridad de ellos y a veces nos complica un poco. Y no hemos encontrado... ¿El incendio? Realmente no, pero sí hay, hay muchas, sí. Hasta no lo encuentra. Rodolfo, sí. Sí, el tema de la financiación de toda esta estructura, bueno, hay una institución de la ciudad de Tandil que está colaborando permanentemente con ustedes. Sí, sí, yo vine en el 2009 y ya estaba trabajando la Asociación Civil Llama y el día de hoy lo sigue haciendo, realmente los costos son altísimos para mantener el cuartel y, bueno, se hacen cargo de infinidad de cuestiones que a veces no se ven, insisto, una cubierta, un embrague, un freno, una cañonera de un camión, una caja de cambio, son cosas que no son visibles, pero que son muy costosas y más hoy está todo bastante más caro y, bueno, ellos colaboran y muchísimo. Y, bueno, también la municipalidad últimamente también ha aportado muchísimo para esas cuestiones y para otras, entonces se han ido complementando y los resultados obviamente están en la vista porque, vuelvo a reiterar, la invitación a las personas de Tandil o a turistas también porque muchas veces se acercan los propios turistas al cuartel a conocer... ¿Hay que pedir con tiempo una visita o van y...? No, 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 se pueden acercar en cualquier momento, cualquier día, obviamente que una vez que comience la temporada, que lamentablemente si no se da en noviembre, diciembre, se va a dar en enero, febrero, marzo, de incendios intensos porque es una característica de Tandil, por eso toda esta preparación, pero, bueno, salvo que sea en esa situación, siempre va a haber alguien que los va a atender y los va a poder orientar dentro del cuartel para que puedan conocer y sacarse todas las dudas que tengan. ¿Será de las cosas que se puede contar o no contar el mini guía que tienen en el cuartel? Hay un mini guía, la verdad, es espectacular para los chicos. Claro. Sí, 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 bueno, por ahí mi hijo más chico a veces recibe o invita a los chicos que pasan por la vereda un poco para jugar y un poco para ser de guía ahí dentro del cuartel y obviamente se crió, nació dentro del cuartel de bomberos. Mi hijo más grande, también varón, también le pasó lo mismo y a la misma edad sí, exactamente lo mismo, pero bueno, viven dentro del cuartel, el patio de ellos es el cuartel de bomberos y un poco también para buscar jugar con otros chicos, a veces está medio solo con tanta gente grande, pero... Genera conciencia también. Sí, 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 es muy lindo y es muy lindo todas las preguntas que por ahí hacen los chicos cuando concurren, cosas que a uno a veces lo sorprenden porque dicen, ¿de dónde sacó eso? Y evacuar dudas y mitos, cosas que por ahí son fantasías que han ido quedando a lo largo del tiempo y que realmente no ocurren, entonces uno le tiene miedo, supongamos a que los autos que se incendian explotan, entonces cuando se incendia el auto en lugar de agarrar el matafuego para extinguirlo salís corriendo y en realidad no explotan los autos, es mucha fantasía, pero bueno, muchísimas cosas de ese tipo que con una visita, una charla se disipa rápidamente. Comisario Ramón García, muchas gracias, siempre es un gusto recibirlo porque aprendemos, nos enteramos de cosas y tratamos de acercar a ser el nexo, el puente entre la comunidad y los bomberos. Muchísimas gracias a ustedes. Que tan bien trabajan, no le pregunté por recursos, ¿cómo estamos? Recursos, bueno, humanos estamos muy limitados, estamos con guardias de 4 personas, 5 en alguna oportunidad en el cuartel central, con guardias de 3 personas en Villa Italia, es muy limitado, por lo tanto estamos trabajando muy codo a codo entre los 2 cuarteles en cualquier intervención para no quedar expuestos nosotros mismos. 4 personas de guardia, eso implica la persona que tiene que quedarse en el... O sea que para salir tienen 3. 3. Pasan 2 eventos simultáneos y se complica. Y se atienden con el otro cuartel, claro, se atienden con el otro cuartel y si es un evento extraordinario, bueno, ya automáticamente pedimos refuerzos. Cuando sale una autobomba mínimo, ¿cuántas personas? Lo ideal sería que salgan 6. 6, y hoy pueden salir 3. 3. O 2. O 2. Sí. Bueno, también no queríamos dejar de mencionar esto. Gracias Ramón. Muy bien. Gracias a ustedes, saludos. El comisario Ramón García, jefe del cuartel central de bomberos. Muy bien, nosotros vamos al cierre de este espacio. La usina de Tandil llegó a tu celular.